En las palabras que escribe se conoce si la persona tiene razón ¿Tiene rabia o no tiene rabia? En lo que escribe y como lo escribe En las palabras, en las letras se conoce el estado de ánimo de las personas Si abro paréntesis Por eso cuando van a consulta a psicoterapia Yo les pido que escriban Así sea el nombre Porque a través de esa escritura Uno se da cuenta si la persona miente Si está triste Muchas cosas uno descubre en solo una letra, cierro paréntesis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!